Hola amigos, qué rico que me estén acompañando y que vamos a hacer un vídeo fantástico les quiero enseñar cuál es como el pensamiento de cómo hibridar en más de varias tuvimos la fortuna de que aquí tenemos las primeras plantas de que nosotros hibridamos este este proceso lleva dos años lleva ya les voy a decir exactamente hace cuánto a ver si lo tenemos aquí en el 2000 esto fue en febrero del 2021 o sea hace un año hace un año hicimos esta hibridación y hoy tenemos plantas ya florecidas con éxito entonces les quiero contar cómo cómo es este proceso como cómo cómo se hizo de dónde salió la idea cómo fue todo esto muy bien y en alma del bosque aquí estamos a 2100 metros sobre el nivel del mar y realmente las más de balias se producen muy bien porque este es el hábitat natural de ellas porque casi todas las más de balias casi la gran mayoría del 90 por ciento están encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar aquí estamos a 2100 y con una humedad relativa más o menos del 70 por ciento del 70 del 60 al 80 por ciento oscila la humedad relativa en alma del bosque ya que todas las más de balias se encuentran la gran mayoría en bosque de niebla muy bien entonces nosotros empezamos a conseguir plantas de un de un productor de más de balias híbridas que se llama golden gate que esto es en san francisco california y este señor dejó de producir nuevos híbridos no sé por qué razón no sé si se cerró no tengo esa información clara todo caso no se ha hecho mucho más en hibridación en más de balias entonces el alma del bosque y a mí particularmente me encantan las más de balias y por qué porque son plantas que florecen todo el año son plantas que que generan unos coloridos impresionantes es una diversidad de colores sin formas colores hábitos de crecimiento tan variada que realmente es una pasión trabajar con más de balias y por qué quiero contarles esto porque quiero que ustedes entusiasmen que si están en el hábitat y en la zona de vida de más de balias es ideal más de balias es andina es sudamericana el epicentro que se encuentra más de balias se encuentran de centroamérica hasta el norte de argentina de bolivia pero el epicentro es colombia perú y ecuador listo entonces uno de los híbridos muy conocidos se llama esta más de balias copper win esta más de balias copper win a mí me parece espectacular primero porque es muy florífica florece muchísimo pueden florecer dos o tres años en dos o tres veces al año fácilmente y de dónde viene más de balias copper win a mí porque ese es como hemos dicho el proceso de cuando uno hibrida uno es como un artista imaginándose la flor perfecta con yo como que quienes es cruzo para obtener la flor perfecta entonces más de balias copper win viene de más de balias de cumana que es esta que es una planta epífita de ecuador y perú que está entre los mil y dos mil 500 metros sobre el nivel del mar en bosques de niebla epífita y esta más de balias de cumana que que tiene especial primero que es muy florífica segundo que es una planta pequeña tercero que el hábito de floración de la de la de cumana es por la parte de abajo de la materia y florece en corona en todas partes o sea tiene varias virtudes tamaño de flor muy grande la forma muy especial de la forma punteada porque llena de punticos y hábito de crecimiento para abajo eso es una más de balia que también se podría cultivar en lonjas porque las hojas cogerían hacia arriba y las flores hacia abajo sería fantástico listo entonces si vemos de la copper win quiere que heredó de la de cumana heredó la forma los puntos y el hábito de floración de la planta listo a eso era heredó de esta de cumana y aquí tenemos más de valia highland monar que eso es un híbrido hecho en golden gate donde es el padre de la copper win que heredó de la copper win está highland monar heredó el color heredó de que las 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 inflorescencias sean más largas ya que éste tiene una inflorescencia mucho más larga heredó las inflorescencias más largas y heredó tamaño de la flor es color que las influencias más largas y el tamaño de la flor y otra cosa que heredo en la sustancia o sea el grosor de las paredes de la planta de la flor entonces flores que son gruesas donde tiene mucho más carácter la planta y donde tiene mucho más estético digamos así la floración en esta copper win la cantidad de flores viene la de cumana porque si bien vemos la highland monar que florece bien y tengo plantas que pueden llegar a tener 15 20 flores está en la de cumana es mucho más florífica y aquí le damos eso entonces yo dentro de mi imaginación dentro de la forma larga que que planta saco y entonces yo porque no busco sacar una copper win pero blanca no amarilla o morada listo entonces aquí tenemos unos hijos aquí tengo unos hijos de esta nuevo híbrido que desarrollamos en alma del bosque entonces aquí tengo este ahorita vamos a hablar de todos porque quiero de esta y ahorita y ya nos va a tomar unos unas fotos unas bien bonitas de cada flor para que ustedes vayan viendo la diferencia entre una y otra esta vamos a ponerla aquí ahorita las vamos y ya les va a mostrar todos estos y esta listo muy bien cuando tú haces una semilla cuando tú cruzas cuando cruzas dos plantas la semilla de la la semilla resultante o los hijos resultantes es que todas son diferentes porque como ustedes saben cuando papá y mamá se casan tienen hijos ninguno de los hijos son iguales tienen genéticamente el mismo cruce papá y mamá pero esos esa descendencia son todos diferentes entonces ahí viene qué vamos a hacer y qué vamos a escoger pero antes de contarles eso de dónde cómo logré yo este color muy bien entonces voy a traer dos plantas que yo sé que me estoy saliendo de del cuadro del vídeo pero aquí vamos a volver a entrar tengo dos plantas que se llama más de valia coxinea alba veanlas veanlas más de valia coxinea alba como la que estamos viendo aquí se me va a desmayar yo casi me caigo esta más de valia coxinea alba esta es una las más de valias coxineas tienen muchas variantes de color ahorita voy a hacer un vídeo sobre la cantidad de variantes de coxinea que hay en el alma del bosque y que después aparecerá para ustedes entonces yo pensando en el cambio de color de anaranjado a rosado entonces en vez de mezclarla con highland monar la mezclé con más de valia coxinea alba y logré estas descendencias listo entonces realmente me parece que es un cruce que está muy interesante porque realmente logré un color precioso espectacular no sé si logré no sé si logré una buena forma entonces vamos a empezar a analizar porque uno se imagina una planta ideal y yo les voy a mostrar que plantas pueden ser interesantes y que plantas no pueden ser interesantes porque todos los hijos no son iguales como les dije entonces aquí vamos a empezar a mirar cosas para que sepan que cada plantica aquí pueden haber 20 plantas diferentes estos son una comunidad de plantas que se hizo en laboratorio uno como hace el proceso uno poliniza que ahorita les voy a enseñar uno poliniza o sea el polin de esta o el polin no el polinio perdón el polinio de esta se la llevo a la parte femenina de la decumana y el polinio de la decumana se lo llevo a la parte femenina de la coxina hago un cruce entre ellas dos y después la semilla se desarrolla se va creciendo durante 3 o 4 meses a los 3 o 4 meses llevo esa semilla a un laboratorio especializado donde se llevan las semillas deben estar sin abrir la cápsula la cápsula que se va hacia allá es es una se lleva al laboratorio es que estoy buscando a ver si veo alguna cápsula para que ustedes vean una cápsula de una semilla ahorita ahorita la buscamos a ver si vemos ahorita la buscamos yo les quiero mostrar una semilla para que ustedes entiendan de donde salen las semillas de las de las de las más deváleas muy bien ahorita se las busco listo entonces esa esa cápsula se lleva al laboratorio y el laboratorio las hace germinar en un medio estéril para que produzca para que así nazcan las semillas de las orquídeas y luego de un año y medio o un año larguito logramos las logramos la germinación de estas plantas como le estoy mostrando esa está bien tráemela que está muy buena muy bien entonces está claro listo entonces voy a repetir la polinicé crucé esta con la decumana aquí hay una plantica que me traen aquí está la planta aquí está la semilla de esta otra planta es simplemente para que ustedes vean como en la semilla yo se las voy a acercar listo perfecto entonces esta semilla después de haberlos cruzados nace va creciendo esta semilla y esta semilla se demora hasta tres y cuatro meses en desarrollarse a los cuatro meses se saca se quita de acá y se lleva al laboratorio el laboratorio la siembra en un medio estéril y apenas la siembre en el medio estéril empiezan a ser bajo condiciones de esterilidad luego de un año ya las plántulas están nos las entrega el laboratorio de esta manera listo estas son plantas de un cruces que yo hice aquí tenemos veinticinco cápsulas que yo llevo al laboratorio pues voy a tener veinticinco nuevos nuevos híbridos hechos en alma del bosque muy bien entonces así se logró entonces vamos a ver la variabilidad de las formas de todas estas más devalias sabiendo que todas son hermanitas entonces yo tengo cosas indeseables veamos si yo tengo esta flor tiene muy grande me parece muy grande muy de muy buena muy bonita pero un poquito descachalandrado este cépalo que se que se ve como arrugado yo quiero un cépalo totalmente plano y bonito listo entonces este por el momento es una planta la cual yo todavía no estoy contento vamos a ver esta otra me parece que es una planta que tampoco también le falta que fueran más unas formas más perfectas ahora vamos a ver esta aquí yo tengo esta flor enroscada está un poquito enroscada esta flor está un poquito deforme aquí tenemos que ser muy estrictos para que logremos una buena planta que se que sea que valga la pena esta es una flor un poquito encocada esta flor está mire estos cépalos totalmente enroscados mire mire totalmente enroscados lo estás haciendo bien esta flor totalmente enroscada mire esto mire mire hay que desenroscarla no es deseable todo eso que estoy viendo y aquí vemos una flor perfecta entonces yo cuando veo esta flor perfecta esta si voy a buscar la plantica la arranco y la separo porque ya todas las flores van a tener esta misma forma porque esta es la planta para mí de las que estoy viendo la planta más ideal listo entonces ese es el resultado del cruce de una hibridación listo entonces me parece que apenas yo tengo esta planta entonces yo dije ya me gusta esta planta me gusta entonces o me quedo aquí y ya esta planta la empiezo a reproducir por división de plantas o sea apenas esta me crezca dentro de uno o dos años y me crezca así después la arranco la divido en 20 o 30 y así voy dividiendo y teniendo una planta especial única porque es un hijo o sea es un hijo de dos especies y tiene esta forma única entonces esta forma única que es lo que hay que hacer es ponerle un nombre el nombre que yo quiera que sea de alma del bosque y propongo que todos ustedes me digan cómo podríamos llamar esta más de valia y a petición de ustedes que me den algún nombre que les guste el que más nos guste lo voy a socializar y así se va a llamar esta planta por decir algo ustedes dicen no yo quiero que no sea copperwind sino otro nombre por decir algo alma 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 de san isidro o alma de lo que sea entonces esa planta se va a llamar así por siempre y ese clon será conocido en todo el mundo yo quiero la más de valia alma de san isidro o alma del bosque o lo que queramos ponerle o el nombre que ustedes me van a sugerir y vamos a escogerlo y así empiezan a nacer nuevos híbridos para el mundo listo esa es la labor que estamos haciendo aquí que queremos aquí hay una cantidad de cruces que poco poco van a ir saliendo y alma del bosque quiero que se vuelvan líder en la hibridación de más de valias bueno amigos espero ah no sé este no hable más de valia coxinea esta planta viene de la cordillera esta es colombiana de la cordillera oriental y esta planta está entre los 2.500 y 3.500 metros sobre el nivel del mar esta planta es epífita y muchas veces se encuentra de forma terrestre pero dentro de los pastizales y se encuentra uno podría decir cuando está a 3.000 metros en adelante está casi a interperie pero los pastizales hacen que estén tan altos hacen que todas las hojas estén cubiertas o protegidas por la cantidad de pasto que hay alrededor listo bueno amigo espero que les haya gustado este video espero que se entusiasmen y que empiecen a pensar cómo sería la planta ideal que ustedes quisieran hacer y invitarlos a que a que hagan hibrios si los quieren hacer y yo con mucho gusto les ayudo el laboratorio toda la logística para que logremos tener plantas únicas que sean hijas de ustedes me parece importante y espero que hayan disfrutado y aprendido de él si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos los amantes de la naturaleza y obviamente especialmente los amantes de las orquídeas hasta pronto de las orquídeas